Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy les voy a leer un cuento que se llama Una flor al día. Había una vez dos amigos que vivían en un palacio con sus familias que trabajaban al servicio del rey. Uno de ellos conoció a una niña que le gustó tanto que quería hacerle un regalo. Un día paseaba con su amigo por el salón principal y vio un gran jarrón con las flores más bonitas que pudiera imaginarse y decidió coger una para regalársela a la niña pensando que no se notaría. Lo mismo hizo al siguiente día y al otro y al otro hasta que un día faltaron tantas flores que el rey se dio cuenta y se enfadó tanto que mandó llamar a todo el mundo. Cuando estaban ante el rey, el niño pensaba que debía decir que había sido él, pero su amigo le decía que se callara, que el rey se enfadaría muchísimo con él. Estaba muerto de miedo, pero cuando el rey llegó junto a él, decidió contárselo todo. En cuanto dijo que había sido él, el rey se puso rojo de cólera, pero al oír lo que había hecho con las flores, en su cara apareció una gran sonrisa y dijo, no se me había ocurrido un uso mejor para mis flores. Y desde aquel día, el niño y el rey se hicieron muy amigos y se acercaban juntos a tomar dos de aquellas maravillosas flores, una para la niña y otra para la reina. Y colorín colorado, este cuento sea terminado. Por un zapatico roto, mañana te contaré otro.